...parte de abuso, de inocente, mi testimonio sobre el Ganoderma es porque es un producto que lo he venido consumiendo y me ha ayudado mucho al metabolismo de hacer las deposiciones porque tenía mucho seguimiento pero con el consumo del Ganoderma pude hacer deposiciones hasta 3 veces por el día. Otro de los beneficios que me ha resultado al consumir Ganoderma es el de sentirme activa, no sé, no he sentido ese calimiento, estrés, sino que es como que hubiera tomado un enelizante. Y también el cambio de la piel, la piel suave, bien incensa, ese también me he dicho también en el cuerpo al consumir este producto Ganoderma. Eso es la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.